Hemos encontrado ciertas anomalías, yo estoy entrando, estamos analizando, viendo expedientes, viendo quejas, cuestiones que se han dado. Entonces estamos depurando para quedar y que este nuevo gobierno dé buenos resultados, no las mañosadas o las cosas que se venían dando. Vuelvo a repetirles, cada estado es autónomo, cada estado puede implementar lo que ellos consideren. Yo no puedo decir que Sergio Torres va a incurrir, no, está bien, se regula por medio de Conapesca. Yo creo que con una organización bien hecha y un poco de disciplina y una coordinación se puede hacer.